Son las 9 con 17 de la madrugada, apenas vamos despertando. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora va la ola más fuerte con sus manos arriba. ¡A la una, a las dos y a las tres de ellas! Ahí va, lo ponieron su poquito. Se nombraron. Pues ya va llegando todavía por allá, viene más gente, competidores. Vemos ahí gente que nos acompaña. ¡Ánimo Chihuahua! Ya casi llegan a la meta. Un poquito más y llegan. Ya saben, nos dicen que ya casi concluye esta carrera. Y la verdad, pues muchos, muchos participantes, Sandra. Así es, pero concluye la carrera, porque Chihuahua está de fuerza. Y aquí vamos a tener un super ambiente para todas las familias. Porque esto fue una carrera familiar, recordemos que nada. ¡Mános arriba! ¡Mános arriba Chihuahua para el selfie! ¡Mámonos de atrás, manos de atrás, manos arriba! ¡Ahí está! ¡Ya casi! ¡Ya vemos mucha gente! ¡Pero ahí vienen! ¡Sí se pueden! ¡Chihuahua!